Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 13 de julio del 2015. En Colombia, el presidente de la República anunció que de la mano del cese al fuego unilateral de las FARC, a partir del 20 de julio, el gobierno también empezará a reducir algunas acciones en contra de este grupo armado. Y igualmente, la guerrilla anunció que este cese unilateral, que será por un mes y arrancará el 20 de julio, será evaluado posteriormente para estimar si es conveniente ampliar el plazo del mismo. Y el gobierno también manifestó que entramos en un proceso de cuatro meses en los que evaluará si las negociaciones, pues si están las condiciones básicamente para que el proceso continúe o no. Los medios de información han, digamos, tratado de concluir que son cuatro meses para llegar ya al acuerdo final. Pues este no es la declaración exacta que está dando el presidente, pero pues sí le están dando como un respaldo a que estas negociaciones lleguen a un puerto feliz. Con resultado, con relación al tema corporativo, el presidente de Pacific Rubiales dio unas declaraciones durante el fin de semana, tanto al diario Portafolio como la República, lo que estamos destacando básicamente es que confirmaba que los votos que habían recibido hasta el momento suponían que la oferta propuesta por Grupo Alfa no iba a ser aprobada y por lo tanto, pues esta compañía decidió desistir de su interés de adquisición de Pacific. Sin embargo, Pacific Rubiales afirmó que continúan en sus planes corporativos, sobre todo en el tema de reducción de costos y también de venta de activos no estratégicos, con los cuales ingresarán próximamente 1.200 millones de dólares y anunció que durante el segundo trimestre de este año, la compañía habría alcanzado una producción récord que le permitiría mostrar unos mejores resultados financieros que serán dados a conocer en la segunda semana de agosto. Entonces, el presidente de la compañía está tratando de darle un poco de tranquilidad a los inversionistas luego de la fuerte caída de la semana pasada. Por otro lado, el ministro de Minas en Colombia anunció que por noveno mes consecutivo, el país registró una producción superior al millón de barriles día. Sin embargo, pues se identificó una moderación frente a lo que se había registrado durante los últimos meses, que estaban en promedio en millón veinticinco mil barriles. En junio dos mil quince, de manera puntual, fueron millón siete mil barriles. Hoy, finalmente, se tuvo una redención definitiva ya de los bonos Bogotá-Girardot, una semana antes de lo proyectado, que era el veinte de julio. Y, pues, ya se está hablando de que el gobierno aprobó una iniciativa a través de la asociación público-privada en que un privado construiría un tercer carril en este mismo, digamos, camino. Y, finalmente, Fitch mantuvo la calificación local a la vivienda, a las emisiones de vivienda, en triple A, y asignó, por primera vez en varios años, una calificación doble A más a las emisiones subordinadas. Hasta el momento solo teníamos una calificación de Fitch para la vivienda como tal en triple A, pero no teníamos un pronunciamiento acerca de sus bonos subordinados. En México, una noticia un poco negativa, el viernes pasado se conoció una contracción del sector industrial, que ha sido la mayor contracción de los últimos veinte meses, cayendo el 0.4% en mayo, el mercado estaba esperando un incremento del 0.2%. Al mismo tiempo, en México, pues, aunque no lo tenemos aquí en el comité, se conoció que el Chapo Guzmán, el principal narcotraficante de este país, se fugó nuevamente de una cárcel y México estará recibiendo asistencia de los Estados Unidos para lograr su captura lo antes posible. En Asia, en China, registramos unos indicadores mejores a los esperados, tanto en exportaciones como en importaciones. Las exportaciones crecieron 2.8% en vez de caer el 0.2% como estaba esperado y las importaciones descendieron el 6.1% y el mercado esperaba una caída del 15% en las importaciones. China mantiene un superávit comercial superior a los 45 billones de dólares y el anuncio, pues, desde todo punto de vista fue positivo, pues, superó las expectativas de mercado. Con relación a los Estados Unidos, tuvimos declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal viernes pasado y también del gobernador de la FED de Boston, que durante este periodo no tiene voto en las decisiones, pero obviamente sí tiene voz, y ambos coincidieron en que todavía estaban las condiciones para que se iniciara el ajuste de tasa de interés en el año 2015. Por supuesto, resaltan que todo dependerá de las cifras económicas futuras, pero que como van las cosas, muy probablemente comenzarían esos ajustes durante este año. Y en Europa continuamos con unas negociaciones un poco complicadas, aunque ya hoy tuvimos, entre comillas, humo blanco entre las partes. Entonces, para que se haga una idea, el viernes pasado, como lo habíamos manifestado, se necesitaba la aprobación del Parlamento griego sobre ese documento que envió su gobierno a los acreedores. Efectivamente, 251 votos del Parlamento apoyaron la iniciativa de su gobierno y 32 estuvieron en contra. La mayoría de los votos en contra fueron de los mismos parlamentarios del partido de gobierno que se oponen esas medidas fuertes de ajuste. Y hubo ocho abstenciones entre las que estuvo el líder del Parlamento, que es del partido de gobierno. Durante el día sábado, se mantenía el alto escepticismo entre los acreedores europeos que le estaban requiriendo mayores ajustes al gobierno griego de los que había aceptado en ese documento que contó con el respaldo del Parlamento de este país. Incluso, se mencionaba el día sábado que se estaba presionando que el gobierno griego empezara a hacer las reformas requeridas desde esta misma semana. Es decir, le estaban dando el miércoles de esta semana como fecha límite para que su Parlamento aprobara seis leyes prioritarias, entre las que estaban en tema tributario y pensional. El domingo, incluso, había rumores de que el gobierno alemán y otros acreedores de la zona euro estaban contemplando la posibilidad de que si Grecia no estaba haciendo la tarea de la manera rápida, entonces pudiera contemplarse su salida transitoria de la zona euro durante cinco años y posteriormente volver a reingresar cuando ya las condiciones fueran un poco más propicias. Sin embargo, esta declaración o esta iniciativa alemana y de otros acreedores no fue respaldada por la generalidad de los miembros de la zona euro, por lo que fue finalmente excluida. Y también en ese tema se estaba hablando sobre el tema de la reestructuración de la deuda griega con una posible condonación, pero como manifestábamos ya en anteriores comités, pues hay una serie de restricciones legales que hace muy difícil esta alternativa. Y ya el día de hoy estamos abriendo con el anuncio de que hubo acuerdo entre Grecia y acreedores hasta el día de ayer no lo había, hoy ya en la madrugada conocimos que finalmente llegaron a un principio de acuerdo en el que se confirma básicamente parte de los rumores del fin de semana. Hay unos requerimientos para que Grecia impulse reformas con fecha límite este miércoles 15 de julio, entre lo que está el tema tributario y pensional. Y posterior a eso pues ya los países o los acreedores empezarán a hacer desembolsos, digamos, con ciertos compromisos por parte de Grecia. Mientras Grecia vaya haciendo avances, va a estar recibiendo asistencia financiera. Entonces, este acuerdo es un acuerdo, digamos, muy fuerte para Grecia y puede generar algún tipo de inconveniente para el gobierno actual. Recuerden que ellos fueron elegidos básicamente bajo la tesis de que no iban a aceptar más austeridad, pero pues a la larga terminaron aceptando lo que no querían. Y pues puede haber algún tipo de inestabilidad interna. Por otro lado, hay que estar viendo si esos calendarios que se les fijaron los van a obedecer. Y pues con base en esa sujeción a esos términos del acuerdo, pues la canciller alemana le está diciendo a su parlamento que ya está satisfecha con los compromisos y que pues obviamente sólo va a haber giros de dinero si Grecia va haciendo la tarea. Entonces, le va a recomendar a su parlamento aprobar este acuerdo. Entonces, hoy básicamente el mundo en general está amaneciendo de manera positiva, teniendo en cuenta pues ya sus principios de acuerdo, pero reconociendo que sólo va a haber giros de recursos si Grecia va haciendo la tarea. China tuvo un avance nuevamente, tercera jornada consecutiva de incrementos 2.4% y los mercados europeos básicamente con una muy buena tónica. El día viernes simplemente señalarles que Estados Unidos también está avanzando de manera importante, pero las declaraciones de la presidenta de la FED pues generaron un poquito de corrección al mercado. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, el índice Colcap, la zona de los 1.300 puntos, se debe consolidar como una zona de soporte en el mediano plazo. Donde aquí, digamos que el único o la única mala noticia es el bajo volumen de operación que habíamos venido observando durante las últimas tres semanas, pero relevante entonces la noticia que estábamos esperando se concretara en torno a Grecia, que le podría ayudar entonces a reforzar esa parte de soporte importante sobre el índice. Durante estas jornadas vamos a empezar entonces a enviar algún tipo de recomendaciones al respecto. Hay que estar muy atentos entonces frente a las mismas para nuestros clientes en tiempo real. El índice Equal Cap, pues es importante también destacar el bajo volumen de destrucción de unidades que se ha venido observando durante las tres últimas semanas. Si bien es cierto, el índice ya está sobre el 1.8 billones de pesos administrados, después de estar en el 1.95 billones, digamos, es importante aquí observar que para algunos operadores esta zona de los 13.200 a 13.500 puntos de manera estructural y pensando allá en el largo plazo podría tener una importante oportunidad de valoración. La acción que más subió el día viernes fue preferencial Bancolombia, seguida de su acción ordinaria Bancolombia, una subida del 3.51 y 3.19% respectivamente. Aquí es importante observar cómo está atacando la parte superior del rango 26.000 a 28.000. Digamos que si el mercado y el entorno del mercado internacional coayuda a esta valoración, podríamos observar aquí un rompimiento, una ruptura bien importante sobre esta zona. En el lado negativo, pues la acción de Ecopetrol, una caída del 1.22%. Digamos que acá este canal bajista continúa siendo el que predomina esta especie. Importante destacar que estas ventas de la última semana han estado acompañadas de volumen y que digamos el entorno internacional y la expectativa en torno al comportamiento del precio del crudo son las que podrían, digamos, ayudar a consolidar esta tendencia bajista en el mediano plazo. Importante monitorear aquí la parte alta del rango en los 1.750 pesos que por ahora podría ser el inicio, digamos, del final de esta tendencia en el corto plazo. Feliz día para todos. Buenos días. En información relevante para emisores, tenemos aquí varios anuncios. El primero de ellos tenemos con que la compañía Binge ha realizado una oferta condicionada para suscribir 226, 850, 998 millones de acciones. De con concreto, esta cantidad representa el 20% del capital suscrito de la sociedad, por lo que la compañía recibiría un monto de inversión aproximado de 289,5 millones de pesos colombianos. En cuanto a Binge, el grupo Binge es un grupo industrial francés que ocupa el primer puesto mundial de construcción y pensamos que con esta transacción buscaría asegurar su participación en los proyectos de infraestructura colombiano. En cuanto a ISA, vemos que Fiche ha publicado un informe de calificación donde le asigna al programa de bonos de esta compañía la calificación triple A para Colombia en la calificación de largo plazo y de papeles comerciales, es decir, de corto plazo F+. Estas dos calificaciones son las mejores que tiene la calificadora. Además mencionó que la compañía cuenta con un riesgo de negocio bajo, un riesgo regulatorio bajo también, un flujo de caja predecible y métricas crediticias adecuadas. Además también cuenta con una liquidez sólida, por lo tanto, le asignó una perspectiva de largo plazo estable. En cuanto a vivienda, vemos que Fiche asignó una calificación para el nuevo programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y subordinados al que le asignó la calificación también triple A. Aquí tenemos una noticia relevante con Canacol. Vemos que Canacol, como lo hemos mencionado, estaba a la espera de la aprobación por parte del Ministerio Ambiental para la ampliación del gasoducto que va desde Sincelejo a Cartagena. Esta aprobación se dio el día de hoy y, por lo tanto, lo consideramos una noticia positiva para este emisor. La obra será construida por la firma Promigas y esto le permitirá a la petrolera canadiense incrementar su producción en 65 millones de pies cúbicos estándar por día a partir del mes de diciembre, cuando se espera que se finalice la construcción del gasoducto. Aquí tenemos una noticia muy relevante para Bianca. Vemos que el día de hoy se ha informado que mediante un acuerdo de inversión con Adven International, Adven International es uno de los fondos de inversión más grande de capital privado, esta compañía quiere adquirir el 30% de Live Miles. Live Miles antes era un programa que hacía parte de la compañía Bianca y en la primera entrega de resultados la compañía mencionó que quería independizar este negocio, independización que se llevó a cabo, y ahora con esa independización están vendiendo el 30% de este negocio. Con la venta de este negocio, Bianca recibiría un total de 343,7 millones de dólares, monto que es bastante significativo. Para que se hagan una idea, la utilidad total del año 2014, la utilidad neta, se ubicó en los 120,5 millones de dólares, es decir, este monto es aproximadamente tres veces mayor a la utilidad que presentó Bianca en el año 2014. Dado la importancia de este monto, nos hemos visto motivados a enviar una recomendación de compra sobre la acción con un precio objetivo de los 3,800 pesos. Por su parte, también tenemos que mencionar que igual la Bianca mantendría su control sobre este negocio, manteniendo una participación del 70%. Y aquí finalmente, vemos que Terpel ha adquirido cinco plantas de abastecimiento de gasolina que hacían parte de la compañía Zenit. Eso es todo por ahora. Aquí les dejo con Agustín. Gracias. Bien, como vemos el mapa mundial de monedas amanece rojo, comportamiento, digamos, en el que muchos se preguntan por qué el euro está cayendo, por qué las monedas están retrocediendo frente al dólar, si la noticia de Grecia es tan positiva. Es importante reiterar algo que habíamos comentado ya hace un par de semanas, que cuando los mercados se calman, lo que más pesa es el entorno estructural, les recuerdo la alta expectativa que hay de subida de tasa de interés en Estados Unidos, digamos, el mejor comportamiento de Estados Unidos también frente al resto de economías mundiales, está motivando a los inversionistas a tomar posiciones en dólares en todo el globo. Entonces, digamos que las monedas de Europa son las que más retroceden, Suiza 95.95%, el euro estaba retrocediendo 0.87%, hasta Rusia que lleva 0.69%, digamos, todo el mapa podría continuar de esta manera, si las expectativas, digamos, en torno a este acuerdo se materializan ya el día miércoles, digamos, el mercado se calmaría en lo que tiene que ver con acciones, pero lo que tiene que ver con monedas, pues los flujos retornarían a Estados Unidos de una fuerte manera. Ese mismo orden de ideas, entonces el 1.10 que hemos visto en el euro podría ser atacado, les recuerdo nuestra expectativa del mediano plazo es que el euro llegue a la zona de 1.05, esa expectativa continúa siendo exactamente igual, digamos que aquí lo que podríamos ver de manera temporal en los mercados emergentes es un tipo de calma durante esta semana donde no veríamos fuertes repuntes, pero en el largo plazo, en el caso puntual del peso mexicano sí esperamos que vaya a buscar la zona de los 16 pesos mexicanos por dólar más impulsado por esta noticia o por esta expectativa, perdón, de subida en las tasas de interés en Estados Unidos. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues el día viernes, digamos aquí una tendencia intradiaria al alza desde los 2.660 hasta los 2.676, un monto digamos relativamente bajo, cerca de 800 millones de dólares únicamente, pues obvio el mercado no quería digamos operar mucho, lo vemos aquí hacia el final de la jornada como el volumen bajó fuertemente, digamos que los operadores querían pasar prácticamente sin posición por el fin de semana y por la noticia que se esperaba de Grecia, lo que esperamos entonces en línea con la misma expectativa del resto de monedas latinoamericanas, en monedas emergentes y en lo que tiene que ver también con el resto de monedas en el resto del mundo, es que aquí veamos el dólar ubicándose allá sobre los 2.700 pesos, que ya estamos digamos en el mercado intradiario muy cerca a esta zona, todos los retrocesos que observemos sobre este rango 2.600, 2.650 son oportunidades importantes o interesantes mejor para compra en el largo plazo, digamos que la expectativa es la continuidad de esa valorización del dólar frente al peso, también impulsado por la expectativa de petróleo que ya les voy a, ya les vamos a comentar. Entonces digamos que aquí podríamos ver el peso inicialmente en 2.700, reitero, ya lo estamos viendo ahí, el nivel que sigue es 2.750 y después 2.850 más en el largo plazo. El mercado mundial de petróleo, pues la primera noticia, el reporte de posiciones activas de los no comerciantes en Estados Unidos arroja una variación negativa, digamos bien relevante, pasa por encima de los 300 millones de barriles a 296 millones de barriles, razón por la cual pues digamos que los inversionistas y hedge funds en Estados Unidos tienen una expectativa, empiezan a tener una expectativa digamos negativa sobre el comportamiento del precio del crudo, a esto se le suma el reporte semanal de plataformas activas que entrega la firma Baker Hughes en Estados Unidos que nuevamente vuelve a aumentar, pasa de 640 a 645 plataformas activas en Estados Unidos, otra señal digamos de aumento de la oferta en el corto plazo, corto y mediano plazo y adicionalmente pues la expectativa que tienen los operadores en torno a que en las próximas horas se llegaría a firmar el acuerdo nuclear con Irán, lo que como ya lo hemos mencionado también generaría una oferta adicional de cerca de un millón de barriles al mercado. Esas tres noticias digamos están impulsando el precio del crudo a la baja donde podríamos entonces ver el WTI llegando o empezando a entrar en ese siguiente rango que esperamos sea de 48 a 51 dólares el barril ya llegando a nuestro precio objetivo que fue planteado desde el 6 de junio ya más de un mes. Adicional pues otra noticia relevante es el reporte de producción de Colombia arrojó el dato de por encima de un millón de barriles para el mes de junio y la OPEP publicó o hizo su publicación mensual que fue dada a conocer esta mañana donde están ellos esperando que para el 2016 haya una leve alza en la demanda de los países que compran su producción acerca de 1.34 millones de barriles por día desde 1.28 millones de barriles por día. Digamos que esta noticia pues el mercado para el mercado no ha sido relevante Se ha unido a la conferencia. Después de la semana pasada la Agencia Internacional de Energía hizo una predicción en sentido contrario de esta predicción de la OPEP Por ahora entonces tener cautela con el petróleo y con sus acciones digamos que nuestra expectativa ahí continúa siendo un poco negativa y esperamos entonces que el petróleo entre a nuestro precio objetivo en las próximas semanas Feliz día para todos, los dejo con Daniel Con relación al mercado de renta fija pues tenemos que la menor percepción de riesgo entre los inversionistas los ha alejado de este mercado Eso es un efecto generalizado Ustedes pueden ver el mapa en rojo básicamente mostrando pérdidas en la mayoría de títulos A esto hay que sumarle pues las declaraciones de la presidenta de la FED y el gobernador de la FED de Boston en la que mantienen la visión de incrementos de tasas durante este año aunque han reconocido obviamente que pues hay algunos temas de carácter económico en Estados Unidos que pueden generar preocupación De la misma forma han desestimado un poco la situación de China y de Grecia con impactos importantes con relación a lo que sería su plan de acción lo cual pues también es una reseña importante y pues ya en Colombia queremos destacar algunos temas de las minutas dadas a conocer el viernes pasado lo primero es que se reconoce una moderación más importante en la actividad económica de los principales socios de Colombia también con relación a la inflación pues se ha visto una evolución al alza en los mercados desarrollados pero en América Latina se han identificado divergencias importantes Chile y México actualmente están cumpliendo los objetivos de inflación de los bancos centrales pero en Colombia, Perú y Brasil no lo están cumpliendo con relación a Colombia y Perú se espera que a futuro lo haga y en Brasil pues digamos que se haría o se lograría los objetivos pero ya más adelante hacia el año 2017 o incluso posterior con relación al tema de actividad económica se resaltó que el segundo trimestre de este año continuará débil en Global Securities consideramos que sería positivo ese segundo trimestre si alcanzara un nivel de crecimiento semejante al del primer trimestre que fue el 2.8% es decir, también hemos identificado debilidades recientes que nos dejan más preocupaciones que tranquilidades y por el frente inflacionario estas son las minutas con información al mes de mayo no de junio y en mayo se había identificado un descenso de la inflación aunque se habían identificado también incrementos en varios indicadores de inflación básica pasando en promedio del 3.84 al 3.99 por lo tanto las conclusiones eran que los codirectores del banco continuaban evaluando ese déficit de la cuenta corriente como un tema un poco peligroso y era una razón por la cual por ahora no iban a reducir la tasa de referencia en Colombia a pesar de que se estaba registrando una moderación de su actividad económica entonces este ya era un factor que habíamos identificado lo que no habíamos previsto es que iban a estar un poco estresados por la forma como se están comportando los diferentes indicadores de inflación básica y que este motivo de preocupación también podría dilatar un poco el posible recorte de tasas en nuestro país con relación al canje de deuda que se anunció el 16 de junio los datos publicados también el viernes en estas minutas dejaron establecer que las entidades públicas han adquirido cerca de 5 billones de pesos en títulos que vencen en octubre de 2015 y junio de 2016 y que los principales vendedores de estos títulos de corto plazo han sido las entidades bancarias en Colombia con ventas cercanas a los 4 billones de pesos al mismo tiempo hemos hecho seguimiento a cómo se han movido los montos emitidos de deuda colombiana es decir desde el 16 de junio hasta el 3 de julio que es la información disponible el viernes pasado y solo se han canjeado cerca de 200 mil millones de pesos del compromiso trimestral adquirido por el gobierno de 1.5 billones eso es todo por ahora los dejamos con Filipe buenos días a todos en el tema renta fija vemos cómo los test el viernes y el día de hoy arrancan cerca a la zona que tenemos de control del 7.32 hoy están operando al 7.29 también se ha visto esto impactado por la tasa de los bonos mexicanos y los bonos del tesoro americano si vemos la tasa de los bonos americanos está otra vez al 2.45 los bonos mexicanos están rompiendo otra vez el 6 arriba con lo cual como se logra el acuerdo en Grecia como bien lo ha explicado ahorita Daniel y Agustín ya no buscan refugio en los tesoros americanos lo cual nos lleva otra vez a presionar un poco las tasas aquí en Colombia aparte las minutas como bien lo dijo Daniel presentan una creciente preocupación de la de la junta directiva por el tema inflacionario sobre todo por inflación básica por lo cual seguimos manteniendo nuestra posición de venta cercanos al 7.22 deberíamos hacer cortos 7.32 primer punto de control para luego ir a buscar nuestros objetivos del 7.40 y 7.50 de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario de tu ¿Qué pasa?